El FALSO SERVICIO Quiero resaltar de manera contundente el trabajo articulado que vienen realizando nuestros policías del GAULA, quien en coordinación con el GAULA Militar y con la Fiscalía General de la Nación permiten materializar una orden de captura en contra de alias COVID, cabecilla del Grupo Delincuencia Comuna Organizada Renacer II. El modus operandi era a través del falso servicio ejecutado por este grupo delincuencial quienes citaban a sus víctimas en áreas rurales del municipio de Fundación de Aracataca, Algarrobo y Pibijay y con el engaño a través de contratarlos para hacer actividades referentes a su actividad comercial y una vez estaban en sectores alejados los intimidaban, les hurtaban sus pertenencias y llamaban a sus familias para hacerles exigencias de tipo económico a cambio de su liberación. Esta importante captura se materializa luego de 10 meses de labores investigativas y de inteligencia realizadas por el GAULA de la Policía y el GAULA Militar, lo cual permitió la captura de esta persona en el barrio Bonda del municipio de Pibijay. De acuerdo con las investigaciones, Alejandro Mesa, alias COVID, sería el encargado de realizar secuestros, extorsiones a comerciantes residentes de diferentes gremios del país.